Claro, un buen dineral y al final quedó igual, así que va a tener que volver a hacer todo el procedimiento, ¿no? Ojalá, ojalá. Así que por lo menos voy mañana en mi auto, ¿no? Voy en mi auto a trabajar. A llevar lo que pueda, ¿no? Vamos, chicos. Lateral derecho. Eso. Mira el paso, mira el paso. ¿Viste? Ese paso se lo tiré con círculos y L1. Lateral derecho. Ese es tuyo. El que venía ahí, ese es tuyo. Si se va para adelante, tú tienes que seguirlo a muerte. Que no te la gane, no te gane la posición. Yo la puedo atajar, pero me van a quedar en el rebote. Toca, toca, toca. Toca, 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 arqueo. No es así. Eso es complicado. Buena. Se le diste. Bien, bien, bien lateral. Bien, bien lateral. Bien, ¿viste? Esperame. Ahí es. Vamos, aquí no. Bien. Oh, bueno. Buenísimo. Mejor todavía. No corran tanto ahí los delanteros a lo cual es de que son de equipo de baja estrella No tienen tanta resistencia Alcalar quiero si no puedo Muy bien, me aceleró este Arriba Camilo, debe estar arriba ¿Qué es pasando ya? ¿Lateral? Eso, detrás del viajero Uy, están sin asqueros Ah, ya mejor ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yadde, ese es tuyo, ese es tuyo, el que se está metiendo en el tren es tuyo Eso, bien, espéralos nomás Eso, viste A ver, el cuadrado no da la defensa, no se me complique Bien, 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 vamos, ahí, córtale el córner Espera un poquito, soy yo, estoy un poquito de la guía, espérame Necesito un jugador pequeño que está ahí en el área, que se vaya al palo, al segundo palo, ya que uno va a ir a cortar el córner, arriba Y ahí lo grande, lo más grande tienes que marcarlo Voy a buscar al más grande, mira, ahí se nota, el tiro en el lebo, cuál es más grande Anda cortarle el córner, Yadde, anda Viste, mira, viste, viste Ahí, al tiro en el lebo Tiempo Tiempo Vista, viste Vista a la izquierda o no, que no se trae delante no se trae delante que excelente bien ahí excelente bien de wayne ooooo ooooooooo este es un buen gol debería ser un gol de aquí pero quieren doblar su granja vamos chicos, esta a cero vamos uno mas, uno mas adelantate Mike, un poquito la defensa, la defensa Upside Uy Uy, ahí va igual no va igual la cheque bien, bien la defensa, espectacular se te salio hermano no, no ha salido la vamos arriba gane de ahí es in out of harm's way tries to struke it through esto sea de nosotros Fanny hay que terminarla nomás trengue 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 y 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 está bueno está bueno la defensa no se me desorden, el lateral cuidado, lateral, para atrás, mira, tenía uno ahí te cubra un defensa en el lateral bien, Spiero, que... 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 que estoy batocopando el M1, el M1 si ustedes no pueden estoy solo, estoy solo te vas a la arquera si no puedes, te vas a la arquera si no puedes es mi amarilla, cuidado estoy cansado ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! ¡No, pero no era gol, loco! ¡No era gusto! ¡Porque la leche que le quedó! ¡No, chicos! ¡No nos podemos! ¡No nos podemos equivocar ahí! ¡No nos podemos equivocar ahí! ¡No nos podemos equivocar ahí! ¡Él está grave! ¡No, todo el partido bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, los delanteros de ellos están cansados! ¡Así ya puede ser eso! ¡Mirense para atrás! ¡Mirense para atrás! ¡Vamos, que ganamos! ¡Córtalo! ¡Bien! 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 ¡Listo, mi portería al 0 al fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 Muy bien todo, loco Creo que nunca lo voy a ir a hacer eso, ¿no? Oh las... ¡No puedo! Entre ellos mismos lo que pasó Ya... ya lo tengo, yo lo tengo grabado ¿No les grababa? Bueno, suerte para el próximo partido. ¿Quién se acabó? Suerte para el próximo. ¿Adrián? 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 Si, si tú ya te vas. Vale, me acabo. ¿Se acabó o no? Sí, se acabó. A otro partido, sí, a otro partido. A otro estamos en un club de AFA y ellos se tienen que ir. Ah, yo también estuve jugando en AFA. Sí, nosotros jugamos en comunicaciones, pero ellos tenían el partido y yo no. Oye, me manda ese. Andón. A ver, ahora, ¿se fue Darian? ¿Quién entraba? Dije yo. ¿Quién entraba? ¿Se fue Darian? Ah... ¿Quién está? ¿Quién está? Ah... ¿Quién está? Ah... ¿Quién está? Maxwell va ahora de... De lateral izquierdo. Sergio va a ir de... De... Y acá no va de MO y Piero va de MDI Y arriba, arriba falta Espérame, quiero ver a ver Como se fueron dos, como necesito A necesitamos dos A ver, a ver Salta uno más, uno más salto del grupo No, fue un partidazo que te lanzaste Oye, Adrián hizo un partidazo El lateral izquierdo Los dos laterales estuvieron a la altura Sergio ya entró Falta Otro juego Están los super campeones Por eso me dicen 20 plays Buenas noches Un martellé, 15 minutos Sergio, bate Vamos chicos Que mi portería tiene que quedar en cero Tengo que terminar en cero Vamos ¿Está entrando? ¿Está entrando? Oye, Josh Oye, Josh Dime Joshua ¿Qué va? Esto no está, este culiao ¿Aló? Oye puto, estaba leyendo Que está ahí escribiendo del Juan Salinas Ah, ¿lo viste? Si Esperame un segundo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fue buena jugada Eso es lo peor Si, si Chico, voy a vamos a meter a uno de los gásate Mati entregan las nuevas salas chicos si, si está de nuevo ¿a quién le podemos decir? se nos presenta ¿a quién le podemos decir? ¡Suscríbete! 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 Serio, esta fiesta es la formación Va desde el Mercedes ¿Me escucha alguien? ¿Todo me escuchan bien o tú lo escuchas? ¿Ya, Embecil? ¿Me escuchas bajito? Ok, déjame, me voy a meter, me voy a salir y me voy a meter el nuevo nombre ¿Me invitaste a Ayolatan? Ok, ok ¿No? 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 No. ¿No? 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 ¡Gracias!